No soy rico de dinero, eso no cambia mi actitud Estoy avanzado, lo llevo 100 años, Lu No soy rico de dinero, eso no cambia mi actitud Yo te ponía a prueba con los panas que eres tú Tú tienes que abrir los ojos, el que va a morir eres tú Esta generación da pena Ninguno quiere enjociar y quieren quitarte la cadena Las chorras de los mamas por dos patas y una seta Por mi forma expresada me quieren darme una condena Estoy avanzado, lo llevo 100 años, Lu No soy rico de dinero, eso no cambia mi actitud Yo te ponía a prueba con los panas que eres tú Tú tienes que abrir los ojos, el que va a morir eres tú Esta generación da pena Ninguno quiere enjociar y quieren quitarte la cadena Las chorras de los mamas por dos patas y una seta Por mi forma expresada me quieren darme una condena Es el sistema de la ciudad que tú sueñas Donde por más que trabajas no te da ni pa' la renta Sigo parado en 30 y voy a seguir joseando por lo que vale la pena Que mi familia vive igual que el presidente Yo no hiciera tanta cosa mala con un sueldo diferente Por la necesidad casi me tiraba del puente Pero cambio mi vida vendiendo estupefacientes Y de eso no estoy orgulloso Ahora quiero buscar cuartos con los que salí del lodo Yo no quiero ser famoso Pero quiero que me den por Cholo que Belén Diecoso Sé que contento está mi viejo En verlo que me he convertido por llevarme de consejo Mi corazón no es malo pero es que de buen condelo Pa' que nadie me lo coja como un juego Estoy avanzado le llevo 100 años luz No soy rico de dinero eso no cambia mi actitud Yo te ponía a prueba con los panas que eres tú Tú tienes que abrir los ojos al que va a morir eres tú Esta generación da pena Ninguno quiere enjocir y quieren quitarte la cadena Las choris de los mamas por dos patas y una seta Por mi forma expresada me quiere darme una condena Dios cuídame desde el cielo porque en verdad no quiero Que ningún singa su madre me deje estirado en el suelo Que no falle mi reflejo Que el día que se tire un penco me de tiempo pa' jalarla Y el mimito lo prendemos Por eso que paro moca, lave y bonao Un capecino armado con un machete amolao Prefiero cumplir cinco en la nevera ofrezao Que me mande un desgraciado pa' el mundo de los acotados Y de eso no estoy orgulloso Ahora quiero buscar cuartos con los que salí del lodo Yo no quiero ser famoso Pero quiero que me den por Cholo que Belén Diecoso Sé que contento está mi viejo En verlo que me he convertido por llevarme de consejo Mi corazón no es malo porque de buen condelo Pa' que nadie me lo coja como un huele Estoy avanzado, le llevo cien años, Lu No soy rico de dinero, eso no cambia mi actitud Yo te ponía a prueba con los panacares tú Tú tienes que abrir los ojos, el que va a morir eres tú Esta generación da pena Ninguno quiere enjosear y quieren quitarte la cadena Las choris de los mamas por dos pastillas y una seta Por mi forma expresada me quieres darme una condena No soy tu mamas por dos pastillas y una metodal No soy tu mamas por dos pastillas No soy tu mamas por dos pastillas y una en la cara No soy tu mamas por dos pastillas y una metodal